Tal como lo hemos contado, parece que esta batalla la va ganando Isabel. Yo creo que esta batalla la van ganando los hijos. La van ganando los hijos porque se está garantizando que estos niños van a contar con un padre y con una madre. Tenga quien tenga la guardia y custodia, ya sea el padre o sea la madre, lo que hay que garantizar es que en todo caso esos niños tengan un régimen de visitas a su favor, que no a favor del padre ni de la madre, sino a favor de los hijos, para que puedan contar con su padre y con su madre. Y de hecho lo que ha pasado hace escasas horas en un juzgado de México es que se ha venido a ratificar, de hecho, íntegramente todo lo que había sido dictado en España en un juzgado de primera instancia y en una audiencia provincial, de modo que no se puede sacar a esos niños del país sin el consentimiento de un juzgado o sin el consentimiento del otro progenitor porque se vería alterado el régimen de visitas, que es ni más ni menos que lo que dicta el convenio de la Haya. Hace 24 horas en todos los medios y prensa decía los hijos han de venir hoy en 24 horas a España. ¿La custodia vuelve a la madre? Efectivamente, o sea, eso era mentira, ¿no? Los niños no había ninguna resolución que dijera que venían a España ayer, eso es mentira, es obvio. Se había comentado que el juzgado de México había anulado lo que había hecho el juzgado de España. Sí. Eso es que no es posible directamente, porque el juzgado de México no puede anular lo que se hace en España. O sea, los niños esta noche han dormido con su padre, la custodia la sigue teniendo el padre y la jueza dice que la volvería a dar a quien la tenía, que es la madre, si decide residir en México, no estar como turista y siempre entregando los pasaportes de los niños para que no se los vuelva a llevar fuera del país. Esa es la condición sine qua non, que la madre se instale a vivir en México. Así es, yo creo que en este asunto se han puesto muchas cortinas de humo para intentar que no se llegue a la verdad de las decisiones de un juzgado y porque se han tomado esas decisiones, porque lógicamente son fundamentales y son justificadas. En España nunca se ha discutido que la guardia y custodia la tuviera la madre, eso es falso. La guardia y custodia la mantenía la madre. El padre no pedía la guardia y custodia. No, no, en España no. En México sí. En España se pidió que esos niños tuvieran el derecho a ver al padre y el padre ver a sus hijos, como cualquier padre o como cualquier madre, porque a mí no me gusta decir yo voy con el padre, voy con la madre, voy con un progenitor que tiene derecho a ver a sus hijos y sus hijos es el progenitor, y lo que se pidió es que esos niños regresaran a México porque incluso en España la madre tampoco estaba dejando ver a los niños al padre. Eso fue lo que fue tomado en consideración por el juzgado de Moncada y ratificado íntegramente por la Audiencia Provincial de Valencia, y por eso regresan a México. Además, lo triste es que hayan tenido que regresar con una ejecución en temas de familia, en temas personales, que no son tan siquiera patrimoniales, sino por la fuerza, en temas personales. ¿Y es viable la solución que nos estáis contando aquí ahora mismo, este resultado de la reunión que Isabel se quede en México a vivir, ¿es viable? ¿Sabes algo? ¿Tienes alguna noticia por la otra parte? Por la otra parte, yo no soy el abogado que le lleva el asunto en México, lógicamente. Sí sé que ha sido imposición de la jueza el que se le exija a la madre que retire los pasaportes, que los entregue, tanto los pasaportes mexicanos como españoles, para no olvidar que estos niños son mexicanos, es cierto que tienen la doble nacionalidad española, pero son mexicanos, y que no puedan salir del país sin un consentimiento del juzgado o un consentimiento del padre. Esta medida normalmente no se adopta, pero visto los antecedentes de cómo ha actuado, en este caso, uno de los dos progenitores, la madre, en el pasado, pues ha obligado a la jueza a tomar esa garantía, que viene a garantizar, repito, el derecho de los niños a convivir con los dos progenitores. Compañero, y ve más cercano el acuerdo, la vía de acuerdo, es decir, cuando los jueces posicionan, establecen, fuerzan un poquito a las partes a llegar a un punto neutral, yo creo que es un momento idóneo, a lo mejor, para llegar al acuerdo. ¿Dónde estaría el kit de ese posible acuerdo? Es decir, la madre va allí, vamos a poner que la madre accede a todo, tenemos el trasfondo económico, ¿cómo ves tú que se podría resolver? Para mí, la base de cualquier acuerdo en temas de familia, yo admito que yo no soy un abogado especialista en familia, yo solamente asumo temas de familia cuando creo en ellos, no me dedico a eso, no tengo dependencia económica de esos asuntos, pero cuando intervengo en estos asuntos, la clave para negociar, que yo pongo como límite, es que los niños tengan una comunicación fluida y cierta con ambos progenitores. A partir de ahí podemos discutir de las cuestiones. El problema, ¿por qué no se ha podido llegar a ese acuerdo en este tiempo anterior? Porque uno de los padres, uno de los progenitos, en este caso el padre, no podía ver a sus hijos, era imposible el acuerdo, porque era imposible llegar a un acuerdo sobre esa base. Es algo que es lógico y yo creo que es coherente. Solo recordar una frase que ha dicho la jueza de México, ha dicho y ha percibido a los dos que dejaran de manipular a los niños, y después un detalle, ¿recordáis la jueza de Moncada, que fue la que determinó que los niños tenían que irse a México, tenían que volver a México porque fueron sustraídos de forma ilegal? Esa jueza, por tomar esa decisión, ha recibido amenazas y hasta ha pedido protección. ¿Amenazas de quién, Albert? Pues no lo sé, pero ha recibido. Quiero decir, alguien que extrapola una decisión judicial en base a ley, se le va la cabeza y hace barbaridades, sobre todo cuando además parte de esta historia dicen nombre y dos apellidos de la jueza públicamente. Señor Cuevas, aquí lo que nos preocupa de verdad son los niños. ¿Cómo están ellos? Sí, bueno, me gustaría aclarar una cosa antes. En este caso al padre no se le ha percibido por manipular a los niños, ha sido a la madre, porque el padre no los ha manipulado jamás y de hecho no quiere, yo lo mantengo, que no se hable mal de la madre, lo que se tenga que hablar, que se hable en un juzgado, pero no en medios de comunicación, y quiere que mantengan, y el paso ha respondido a la pregunta, lo enlazo, quiere que los niños mantengan en todo caso, si están con una relación fluida con la madre, siempre con garantía de que la madre no los va a sustraer de su entorno, pero que mantenga una relación fluida, si tienen la guardia y custodia de la madre, estupendo, la tendrán obviamente, y entonces él pedirá tener también esa relación y viceversa. Los niños están bien a día de hoy, los niños han pasado por una situación de estrés evidente, y hemos visto las imágenes, a mí me parece muy grave, gravísimo, esa escena que ha salido de un niño cogiendo un móvil y hablando un micrófono, creo que esa escena jamás se volvería a ver en televisión, jamás se tendría que ver esa escena en televisión, a un niño no se le puede poner esa tesitura, coge un móvil y di si quieres estar con papá, o di si quieres estar con mamá. Lo suscribo. A mí eso me parece tremendo, pero igual que tampoco puedo convenir, ni puedo estar de acuerdo, con que se le diga a un niño, ve a México y dile esto al juzgado de México, y cuando veas una puerta pega una patada, y si ves una cámara de televisión salgo riendo. Aquí al final si se llega a un pacto, quienes han ganado son los niños, y estoy de acuerdo. Bueno, pues oye, si os parece, seguiremos muy pendientes, ojalá siga ese acuerdo y vaya evolucionando bien este caso, por el bien de los niños. Gracias, de verdad.